Más de 60 bolos por toda España y por fin se llega a la capital. ¿Con vértigo o sin vértigo? Bueno, siempre hay un pequeño hormigueo en la boca del estómago. Porque en Madrid, bueno, vienes a hacer temporada y entonces, claro, dependes mucho de que el público que vaya viniendo salga satisfecho para que traiga más. Pero sí es verdad que el hecho de haber hecho 60, 62 bolos en plazas muy importantes y con la respuesta del público que hemos tenido te da ciertas seguridades. Ya vienes a Madrid sabiendo las que hay cosas que funcionan. Que Madrid es Madrid y es un público muy variado y muy exigente, pero te da ciertas seguridades. Pero el hormigueo, hay un pequeño hormigueo quizá más leve que si estrenáramos directamente aquí, pero existe siempre. Conociendo parte de tu pasado profesional, ¿a quién? ¿José Luis persigue a Cirano de Bergerad o Cirano de Bergerad estaba persiguiendo a José Luis? Estaba claro, esta es la respuesta muy clara. José Luis ha perseguido a Cirano, no para hacerlo, no para representarlo, porque eso no ha estado en mi cabeza hasta hace un año o año y pico. Pero sí como personaje que me ha interesado y que me ha gustado muchísimo y que ha estado en el número uno de los personajes que yo leía en mi adolescencia mientras he estudiado arte dramático y que más me gustaban. Me parecía una preciosidad de personaje y que pensaba que todos los actores que lo han hecho, que es que qué bonito, ¿no? Poder hacer en cine, en teatro, en un escenario, me daban un poquito de envidia y hacía que los admirara un poco más. Y lo otro, lo de hacerlo es un círculo que se va cerrando con respecto a ese amor que me produjo ese personaje, pero no he buscado durante el resto de mi vida, sino en el último momento y que se han dado las circunstancias para que se pueda hacer. O sea que está claro que Cirano no perseguía a José Luis, José Luis perseguía a Cirano. ¿Qué tiene este Cirano del 2018 que no tenga o que no haya tenido el Cirano que se estrenó en el 1897? Uf, debió ser interesante haberlo visto en aquella época, en el 1897. Cómo se hacía el teatro entonces, cómo se recitaba el verso, cómo se haría con no sé cuántos 80 actores y figurantes y seguramente en un corral o en un teatro de un hotel que era donde se hacían el... Muy interesante. No sé cuáles son las diferencias, me hubiera gustado vivirlas, pero evidentemente lo que nosotros estamos haciendo es el Cirano que nosotros pretendíamos siempre. Un Cirano en su tiempo y en su momento y como lo concebíamos desde el principio, no metiéndonos en experimentos de laboratorio y llevárnoslo al año 3000 ni al año cero. O sea, no, queríamos hacerlo en su tiempo y en su texto, volviendo a los orígenes de la versión francesa y haciendo una adaptación que no fuera una adaptación de una adaptación de una versión que se hizo, sino volviendo a algo tan personal de lo que se ha encargado Alberto Castillo Ferrer, que es un ciranófilo maravilloso, y Carlota Pérez Reverte, y o sea que tenemos nuestra propia adaptación que es una delicia de verso. Y bueno, tenemos la versión que nosotros queremos, fluida, aparentemente sencilla, pero complicada, y que permitiera contar toda la historia de Cirano sus cinco actos en un tiempo prudente para el teatro y los horarios de hoy en día, y no dejarnos nada en el tintero, y sobre todo con toda la ilusión, con todas las ganas y con toda la emoción de la que hemos sido capaces. ¿Cómo es el romper los esquemas de la comedia a uno de los clásicos más importantes universales? ¿Y el por qué? Bueno, Cirano tiene comedia, en verso, pero tiene partes de comedia donde el autor mete pequeñas píldoras de frases que son divertidas por la situación, porque sabe muy bien que hay que oxigenar al público, que el público no lo puede meter en algo tan intenso, tan profundo, durante tanto tiempo, y que necesita respirar y necesita, y Almon Rostand lo consideró tan necesario que lo puso. Hay cosas que son realmente graciosas. No es una comedia locada, digamos que predomina la parte, no digo dramática, pero sí más profunda de la historia, que es el amor, el enfrentamiento contra el poder, bueno, hay momentos muy dramáticos y el final. Pero supone, la manera de afrontarlo para mí es la misma, quiero decir, es un personaje con la ilusión de que es un personaje conocido de toda la vida y que te ilusiona hacerlo, que eso es un plus que uno no tiene siempre, porque uno va descubriendo a los personajes, a veces mientras ensaya, los lee, pero Cirano uno ya tiene, yo por ejemplo ya tenía una idea bastante de cómo lo veía yo. Entonces era darle forma, darle forma. Y por supuesto en verso, en verso que multiplica, hablaros de la palabra, esa palabra justa, que hace rima con otra y que fluye de una manera natural, pero hay que decirla de una manera especial. Bueno, Cirano. Y en esa locura y en ese verso y en esa historia, José Luis Gil, ¿cómo se enfrenta a Cirano de Bergerat? Pues con toda la ilusión del mundo. Con alguna duda, más que nada porque es un personaje exigente, al leerlo ya no da falta que veas ninguna versión, lo ves, lo sabes. Físicamente es un personaje que exige, digamos, un cierto esfuerzo físico. Bueno, y ahí te pueden entrar tus dudas porque uno no tiene ahora 25 años, vamos, ni 30. Y entonces dices, bueno, pero lo voy a afrontar con tranquilidad. Con respecto a lo demás es a dejarlo fluir, a estudiar, a soltarlo, a confiar mucho en Alberto y que él te guíe. Y es un trabajo tremendamente creativo. Entre lo que tú descubres y lo que te descubren en cada ensayo, entre a dónde llegas, a veces rechazando cosas, llegas a lo que quieres, a veces rechazando lo que no, por donde no quieres ir. Y entonces es un trabajo muy creativo. Y eso es algo que yo necesitaba ahora para recuperar esa ilusión y esas ganas de ir al teatro, que las he tenido siempre, pero parece que hay momentos en tu vida que te piden como un cambio, ¿no? No meterte en una inercia de, bueno, de sí, ensayos, otro estreno y volver a una rutina una vez que las obras funcionan o no. Y esto requería algo más, algo más, de esa ilusión que le hemos puesto para convencer a la gente que necesitábamos para ponerlo en pie. ¿Ese algo más quizás es también el José Luis que deja de ser contratado al José Luis que empieza a contratar y dentro de esa locura se convierte en productor? Eso es un accidente. Yo no tengo ninguna ambición de ser productor para nada. Sé lo que sufren o me hago una idea y no. Lo que pasa que era la mejor manera de encauzarlo. Que es involucrarnos. Los que hablábamos de ello, que era Alberto, Ana Ruiz, que estábamos trabajando juntos, como tú muy bien sabes, en si la cosa funciona. Y entonces, ¡ah, qué bien! Porque a Alberto Cirano le apasionaba dirigirlo. A Ana Ruiz le apetecía mucho estar en el proyecto. Entonces, bueno, nos involucramos nosotros en una pequeña parte para intentar darle forma. Alguien tiene que dar ese paso. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nos involucramos. Pero no era suficiente. Necesitábamos más. Productores, como ha sido el caso de Contubernio, o Fallos, o el Festival de Almagro, que también se... En fin, el Teatro Principal de Zaragoza, que se nos ofreció. Bueno, necesitábamos más cosas. Ese fue el primer paso. Y claro, nos convirtió en productores. Pero ya te digo yo que me voy a pesar. Eso de estar en el día a día de los problemas, de viajes, idas, vueltas, carteles, no sé. Menos mal que hay gente que, afortunadamente, lo está haciendo. Y digamos que de la parte de la nariz de Cirano, que es la parte de producción nuestra, pues Ana es una persona bastante organizada y bastante disciplinada, que está con Sandra en la producción, y Alberto, que es un currante, y yo pongo un poco lo que puedo en el tiempo que me queda. Pero no, ninguna. Yo, por mi parte, ninguna. Ninguna. Cero. Y hablamos de poco tiempo, porque ese poco tiempo que te queda, lo sigues dedicando a la televisión, lo sigues dedicando al doblaje, lo dedicas al teatro. ¿Cuándo te queda tiempo para ti? Sí, para mí. Bueno, es que yo estoy conmigo todo el tiempo. Quiero decir, para mí, tiempo para mí es venir a hacer Cirano. ¿Por qué? Porque es mi trabajo y me gusta. Ya sé que no es el ocio, pero yo tampoco anhelo dar vueltas al mundo. No es una cosa que viajar o eso. Pues bueno, a veces mi distracción mejor, la que más me oxigena, es no hacer nada, de nada. O sea, estar en mi casa, tranquilamente, sentado, leyendo lo que me apetece, escribiendo lo que me apetece, escuchando la música lo que me apetece, y dejando pasar las horas. Escuchando la música que te apetece, porque en caso de que no te hubieses dedicado a esta profesión, la de actor, te hubieses dedicado a la música. Seguro. ¿Por qué? Porque ya la vida te ha demostrado que, ya lo supe muy pronto, que ocupaba mucha parte de mi vida. La música, que es que yo necesitaba la música, pues, me paraba en un paseo, me ponía música, o, cuando era niño, tener mis discos, y en eso ocupaba a tiempo. Para mí una distracción es decir, tengo esta tarde con el disco nuevo que me compré, y oírlo una y otra vez. Y me gustaba mucho. Y porque en mi familia había precedentes de músicos, mi abuelo, con el que coincidí muy poco tiempo, aunque es un personaje imborrable, yo dormía con mi abuelo cuando tenía 10 años, pero era un ser absolutamente adorable y músico, y si hubiera coincidido con él en el tiempo, más años, 8 o 10 años, yo hubiera estudiado, me hubiera enseñado música, y seguramente hoy sería músico, antes que actor, sin duda, sin duda. O sea, mi profesión, mi vocación frustrada es la música. Cirano de Bergerard, la historia de una nariz tan hábil con el acero como con la pluma, ¿es así o no es así? Sí, es una buena definición. Es muy hábil con el acero y es muy hábil con la pluma, pero es muchas cosas más. ¿Como qué? Como un hombre enamorado. ¿Hay amor? El amor es el motor de todo. ¿Hay celos? ¿Hay traición? ¿Hay venganza? Hay de todo. Cirano es un personaje bastante noble, bastante íntegro. Y entonces, los celos, seguramente lo sentirá, pero lo sentirá en una parte que él asume. Porque tiene asumido ya algo tan importante como, o no termina de asumir algo tan importante como es su aspecto físico para poder ser quien es con respecto al motor de su vida, que es el amor. No es ir a la guerra. Va a la guerra porque, bueno, eso le parece lo menos importante. Porque es un hombre brillante, instruido, armaturgo, músico, astrólogo, muchas cosas. Pero el motor de su vida es el amor. Y eso que parece que es lo que le ha fallado en la vida, porque no ha podido vivirlo de una manera plena, resulta que es lo que le ha convertido en una persona que ha vivido intensamente como seguramente muchísimas personas que son correspondidas en el amor no viven. Pues vivamos aquí día a día, cirano de Bergeraz. Gracias, José Luis. Un placer. Gracias.